La pasión de nuestro Señor Jesucristo Para dirigirse a un lugar llamado el Cráneo en hebreo Gólgota Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos Y la colocó sobre la cruz Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado Quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato No escribas el Rey de los Judíos Si no, este ha dicho, yo soy el Rey de los Judíos Pilato le respondió Lo escrito, escrito está Después que los soldados crucificaron a Jesús Tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes Una para cada uno Tomaron también la túnica Y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo Se dijeron entre sí No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca Así se cumplió la escritura que dice Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica Esto fue lo que hicieron los soldados Después, sabiendo que ya estaba todo cumplido Y para que la escritura se cumpliera hasta el final Jesús dijo Tengo sed Había allí un recipiente lleno de vinagre Empaparon con él una esponja Y la ataron en una rama de hisopo Y se la acercaron a la boca Después de beber el vinagre Dijo Jesús Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el Espíritu Palabra del Señor Ciertamente hoy día Cuando contemplamos la pasión de Cristo Contemplamos su entrega Su amor hasta el final Aquello que había anunciado En la noche del Jueves Santo Aquello que decía el Evangelio de Juan Se cumple en esta donación total de Jesús Allí el Crucificado Aparece atrayendo las miradas del mundo Cumpliendo en él Aquello que había anunciado Y aquello que había dicho El que pasó haciendo el bien Hoy día lo contemplamos en la cruz Es el Señor Crucificado Que hoy día nos sigue invitando también A recordar a tantos que sufren A tantos que padecen Es desde la cruz que el Señor Haciendo la voluntad del Padre Vuelve a ofrecerse Para que nosotros también Contemplando este día El misterio de la cruz No tengamos miedo Porque la cruz Es algo que aparecerá Lo queramos o no En nuestra existencia De hecho el mismo Jesús Lo decía El que quieran seguirme Que tome su cruz de cada día Y me siga Y cuando nosotros nos unimos a Jesús Y lo contemplamos allí Crucificado Entendemos que los dolores Unidos a los de él Tienen un sentido nuevo Que cuando yo Uno mi propia fragilidad Mi propia dolencia A esta pasión de Cristo También voy sosteniendo a otros En el camino Que cuando el dolor También es ofrecido Por alguien En una situación El dolor se vuelve También fecundo No es estéril Jesús en la cruz Sufrió Para liberarnos De la esclavitud Del pecado Jesús en la cruz Asumió La fragilidad A la humanidad Esta humanidad Tan rota Tan quebrada Que él quiso restaurar Y quiere restaurar También hoy En nuestra vida Por eso en este Viernes Santo Dejo de ser un día Un día penoso Triste Es un día En el cual Tenemos que agradecer Y donde contemplamos El misterio de la cruz Como un misterio De un amor total Dado hasta el final Y donde desde el corazón Tiene que también surgir La penitencia Porque a veces Me he olvidado De cuanto me ama el Señor Tengo que también allí Reconciliarme Con los hermanos Porque hay veces Que también He olvidado al otro Y donde también El Señor me invita A dejarme Convertir Y acercándome más a Él Amar mejor A los que me rodean Que día Contemplemos Al crucificado Aquel que nos llama Levantemos la mirada A lo alto O cruz bendita Que trajiste la salvación O Señor Que en este Viernes Santo Ahí clavado en la cruz Nos muestras Con tus brazos abiertos Que nos quieres abrazar Para llevarnos al cielo Y que en unos días más Cuando celebremos La resurrección Entenderemos también Que siempre Después de un calvario Viene una tumba vacía Y que siempre Después de un Viernes Santo Vendrá un domingo De gloria Pero hoy Nos quedamos Con Jesús Besamos la cruz En gratitud Y sobre todo Le agradecemos El gran amor Que ha tenido Por nosotros Que tengan Un feliz Viernes